El embarazo es un viaje increíble lleno de emoción, anticipación y muchas preguntas. Una preocupación común que tienen muchas mujeres embarazadas es la posibilidad de desarrollar una infección del tracto urinario, o ITU, durante el embarazo. En este video, exploraremos los síntomas, las opciones de tratamiento y si una ITU puede afectar a su bebé. Primero, es importante comprender qué es una infección del tracto urinario. Una ITU ocurre cuando las bacterias ingresan al tracto urinario, que incluye la vejiga, la uretra, los ureteres y los riñones. El embarazo puede aumentar el riesgo de desarrollar una ITU debido a los cambios hormonales y la presión que el útero en crecimiento ejerce sobre la vejiga. Los síntomas más comunes de una ITU incluyen necesidad frecuente de orinar, sensación de ardor al orinar, orina turbia o de fuerte olor y dolor pélvico. Es fundamental buscar atención médica si experimenta estos síntomas, ya que una ITU puede provocar complicaciones más graves si no se trata. Cuando se trata del tratamiento de ITU durante el embarazo, los profesionales sanitarios toman precauciones especiales para garantizar la seguridad tanto de la madre como del bebé. Comúnmente se recetan antibióticos para eliminar la infección y evitar que se propague a los riñones. Es importante seguir las instrucciones de su médico y completar el ciclo completo de medicación para tratar eficazmente la ITU. Es natural preocuparse por el impacto potencial de una ITU en su bebé. En la mayoría de los casos, una ITU debidamente diagnosticada y tratada no debe tener un efecto significativo en la salud del bebé. Sin embargo, es importante abordar la infección de inmediato para minimizar cualquier riesgo potencial. Si una ITU no se trata, puede provocar afecciones más graves, como una infección renal o un parto prematuro. Una infección renal ocurre cuando la infección se propaga a los riñones y puede causar síntomas como fiebre, dolor de espalda y náuseas. El parto prematuro, por otro lado, se refiere al inicio del parto antes de la semana 37 de embarazo, que puede conllevar su propio conjunto de complicaciones. Para prevenir la aparición de ITU durante el embarazo, es fundamental tomar ciertas medidas preventivas. Beber mucha agua. Orinar con frecuencia para eliminar las bacterias del tracto urinario y limpiar de adelante hacia atrás después de usar el inodoro puede reducir el riesgo de desarrollar una ITU. Además, vaciar la vejiga antes y después de las relaciones sexuales puede ayudar a evitar que las bacterias ingresen al tracto urinario. También es importante mantener una buena higiene usando ropa interior de algodón limpia, evitando productos irritantes de higiene femenina y practicando un cuidado genital adecuado. Estos sencillos pasos pueden contribuir en gran medida a mantener saludable el tracto urinario. Si está embarazada y experimenta infecciones urinarias recurrentes, es importante comentarlo con su proveedor de atención médica. Pueden recomendar medidas adicionales, como un ciclo más largo de antibióticos u otras estrategias preventivas, para ayudar a gestionar la situación y reducir la frecuencia de la SITU. Si bien una infección del tracto urinario durante el embarazo puede ser incómoda y preocupante, puede tratarse eficazmente con antibióticos bajo la dirección de profesionales de la salud. Es fundamental buscar atención médica si experimenta síntomas de una ITU para prevenir posibles complicaciones. Al practicar una buena higiene, mantenerse hidratado y seguir medidas preventivas, se puede reducir el riesgo de desarrollar una ITU durante el embarazo. Además, es importante ser consciente de los posibles factores de riesgo que pueden aumentar sus posibilidades de desarrollar una ITU durante el embarazo. Estos factores de riesgo incluyen antecedentes de ITU, embarazos previos, diabetes, un sistema inmunológico debilitado y el uso de catéteres. Si tiene alguno de estos factores de riesgo, es crucial ser proactivo en la prevención y el tratamiento de la SITU. Vale la pena señalar que a veces los síntomas urinarios experimentados durante el embarazo pueden no siempre deberse a una ITU. El embarazo en sí puede provocar cambios en la frecuencia y urgencia urinaria debido a las fluctuaciones hormonales y la presión ejercida sobre la vejiga por el útero en crecimiento. Si no está seguro de si sus síntomas están relacionados con una ITU, siempre es mejor consultar con su proveedor de atención médica para obtener un diagnóstico adecuado. Como medida preventiva es evitar contener la orina durante largos períodos de tiempo. Cuando sientan la necesidad de orinar, asegúrese de vaciar la vejiga de inmediato. Mantener la orina puede crear un ambiente favorable para que las bacterias se multipliquen y aumenten el riesgo de desarrollar una ITU. También es imprescindible prestar atención a tus hábitos de higiene personal. Limpie siempre de adelante hacia atrás después de usar el inodoro para evitar que las bacterias del ano se propaguen a la uretra. Evite el uso de jabones duros o duchas vaginales en el área genital, ya que pueden alterar el equilibrio natural de las bacterias y contribuir potencialmente a la SITU. Programar visitas prenatales periódicas con su proveedor de atención médica es otro aspecto importante de la prevención de ITU durante el embarazo. Su médico realizará análisis de orina de rutina para comprobar la presencia de infecciones. Estas pruebas, que a menudo se realizan al comienzo de cada trimestre, ayudan a detectar posibles ITU y permiten un tratamiento rápido si es necesario. Es fundamental recordar que las ITU pueden ocurrir en cualquier etapa del embarazo. Ya sea que esté en las primeras semanas o acercándose a su fecha de parto, es fundamental ser consciente de los síntomas y tomar medidas preventivas. La detección y el tratamiento tempranos pueden prevenir complicaciones y garantizar la salud y el bienestar tanto de usted como de su bebé. Si desarrolla una ITU durante el embarazo y recibe tratamiento, es importante realizar un seguimiento con su proveedor de atención médica. Es posible que soliciten un análisis de orina de seguimiento para confirmar que la infección se ha eliminado por completo. Esto garantiza que no haya bacterias persistentes que puedan provocar infecciones urinarias recurrentes o complicaciones más graves. En algunos casos, su proveedor de atención médica puede recomendar un régimen de antibióticos en dosis bajas durante el resto del embarazo para prevenir infecciones urinarias recurrentes. Si este es el caso, es importante seguir sus instrucciones cuidadosamente y completar el ciclo completo de antibióticos. Esta medida preventiva puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar futuras ITU. En conclusión, tener una infección del tracto urinario durante el embarazo no es infrecuente y es esencial abordarla de inmediato para minimizar cualquier posible complicación. Al ser consciente de los síntomas, practicar buenos hábitos de higiene, mantenerse hidratado y mantener una atención prenatal regular, puede reducir el riesgo de desarrollar una ITU y garantizar un embarazo saludable. Gracias por ver un video más de nuestro canal Mi Primer Embarazo. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir.